Cuando cierro los ojos y pienso en la palabra maestro, maestra, viene a mi mente un rostro, una voz, una mirada, un sueño por cumplir. Hoy que tengo hijos, busqué para ellos la escuela en la que me formaron, porque quiero encontrar para mis pequeños el mismo lugar mágico que me hizo feliz, donde conocí el valor de convivir con el conocimiento, el valor del otro, donde aprendí a ser. Recuerdo a mis maestros con admiración, cada día me sorprendían. Creo que en su casa seguían trabajando para sus alumnos, que sueñan sus clases, que explican lo que la mirada de alguno les dice que no entendió. Ahora, aun cuando las escuelas están cerradas, ellos han hecho de cada casa su aula. Llegan sus voces en las tareas que escriben en cartulinas que pegan en las bardas, en cuadernillos que mandan en camiones repartidores, en mensajes de texto, a través de internet o la televisión. Su vida de maestro está donde encuentran a sus alumnos. Trabajan más, pero no se detienen. Su vocación es superior a su cansancio. En esta difícil etapa, en millones de hogares a lo largo y ancho de nuestro país, hemos reconocido y añorado a los maestros y maestras, cuán difícil es su profesión y cuánta incomprensión han vivido. Ser maestra, ser maestro, es un orgullo. Son ustedes quienes le dan sentido a la patria. Gracias a ustedes, en medio de la adversidad, la educación sigue adelante. Por eso estamos seguros que con ustedes, después de estos días tan difíciles, México recuperará lo más hermoso que tiene. Una nación. Soñar el futuro y aprender a construirlo de la mano de un maestro, de una maestra. Decirles hoy, feliz día del maestro, es abrazarles en la distancia. Y recordarles que millones de niños, niñas y jóvenes los extrañan. Que millones de madres y padres de familia los necesitamos. Y que como nunca, apreciamos lo que son y lo que hacen cada día. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación